En una capacitación que se está dando al personal que atiende 21 centros de atención integral en el país que tienen especialización a entrenamiento de atención pediátrica a pacientes con VIH que son menores de 18 años de edad. Además de que estamos capacitando a médicos, psicólogos, trabajadores sociales, consejeros, de estos 21 centros tenemos capacitación para representantes de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y también de Ecuador con la colaboración de pediatras de un equipo europeo y de una organización italiana que estamos realizando esta capacitación. En nuestro país tenemos en los 30 años que se ha tenido la epidemia del SIDA, de 1985 a 2015, suman más de 33 mil hondureños y hondureñas que se han visto afectados por este padecimiento. En este momento de todos estos pacientes que se han visto, que se han diagnosticado, más de mil son menores de 18 años. Y podemos decir que en nuestro país se garantiza el acceso al medicamento al 100% de todos estos pacientes. Tenemos 54 centros de atención en todo el país, 21 de los cuales tienen un entrenamiento para menores de 18 años. Pero además de eso también garantizamos el acceso a tratamiento y garantizamos los medicamentos para todos los pacientes que puedan salir positivos con VIH, así como las pruebas laboratoriales garantizadas para todos estos pacientes. Pero no solamente el tratamiento medicamentos, garantizamos también la atención con psicólogos, trabajadores sociales. Estamos hablando de un abordaje integral para el manejo de este padecimiento. ¿Cómo es el tratamiento, doctor? Bueno, es un tratamiento medicamentoso. Los antirretrovirales son medicamentos que actúan para disminuir las células, que son los virus que atacan las células y que provocan una serie de padecimientos y que vuelven vulnerable a la persona a varias infecciones. El tratamiento consiste no solo en la toma de los antirretrovirales, sino que también hay un tratamiento psicológico, hay una consejería de VIH, también el equipo está conformado por trabajadores sociales que le dan soporte a los pacientes que tienen este padecimiento. ¿Cómo se acuerda este tiempo, ministro? Mediante una prueba laboratoria de sangre. Durante este tiempo la juventud ha madurado, durante este tiempo el proceso, para poder provenir. Mire, eso tiene que ser una lucha constante, uno no puede decir de que ya ese ya no existe. La forma sexual continúa siendo, en más del 90%, la principal forma de transmisibilidad del VIH. ¿Y al año cuánto eroga el Estado en el tratamiento? Solamente en el año 2015 el gobierno hicimos una inversión arriba de 35 millones de lempiras, solamente en el medicamento antirretroviral, pero además de eso debemos de contar el recurso humano y el abastecimiento de otro tipo en todas las 54 clínicas de atención que tenemos, pero solo en antirretroviral más de 35 millones. ¿Y los colegios cómo está la tradición, doctor? Bueno, ese es un trabajo que debemos de realizarlo junto con la Secretaría de Educación, porque este es un trabajo integral que debemos de colaborar todos. ¿Con el tema del Zika, Chikungunya, Dengue? Más de 33 mil casos en este momento de las tres enfermedades, más de 33 mil casos solo en el 2016, 74 pacientes con síndrome Guillain-Barré y 216 embarazadas con sospecha de Zika.